¡Muy buenas amigos de Musicopolis! Aquí estamos de nuevo. Hoy nos hemos subido a la sección de pianos y teclados, que bueno, alguna vez nos hemos presentado marcas, nos hemos presentado modelos, y hoy queríamos contar una cosita que es una de las preguntas que más nos hacéis aquí, ¿no? Cuando venís a la tienda a preguntarnos y demás. Busco un piano para empezar, teclado o piano, o piano acústico, ¿vale? Vamos a decir primero que hay dos secciones, por un lado lo digital, que es lo que trabajamos nosotros aquí, y por otro lado lo acústico, que también podemos conseguir, pero que no solemos tener la tienda, ¿de acuerdo? Ahora dentro de lo digital, ¿qué es un piano digital? Son 88 teclas, tiene un contrapeso, ¿vale? Hay que hacer fuerza y tiene sensibilidad también, ¿no? El propio contrapeso al hacer, poquita fuerza, pues, como veis, suena flojito, o más fuerte, y viene con los tres pedalitos que tenéis aquí, ¿no? En fin, como si fuese un piano de verdad, pero digital porque requiere mantenimiento, ni nada, la estética, pues, igual, emula un poquito el piano acústico, pero no deja de ser un ordenador, ¿no? Con un proceso potente para que suene, pues, como un piano acústico, de verdad, y como todo, hay distintas gamas y distintos precios, pero esto sería lo que es el piano digital, 88 teclas y contrapesadas, como el piano acústico. Ahora bien, la otra parte, teclado, teclado sería esto que tenemos aquí, son 61 teclas, y aquí puede tener sensibilidad, no es como aquí en el piano, el contrapeso, para que lo veis aquí, pues, bueno, tiene ahí un peso, como su proponente me indica, que tú tienes que hacer fuerza para levantar, y el propio peso también hace fuerza contra ti, por así decirlo, ¿de acuerdo? En el teclado digital son 61 teclas, y lo que sí que recomendamos, si elegís esta opción, que es muy buena opción también, es que tenga sensibilidad, ¿de acuerdo? Si yo doy fuerte, suena fuerte, si doy flojito, suena flojito, de tal forma que vamos a ir practicando para coger fuerza, para cuando pasamos al piano, en caso de, principales diferencias, normalmente los pianos digitales suelen estar más enfocados a lo que es el sonido del piano, con su tacto y demás, y en las tecladas digitales, como lo tenemos para cambiar soniditos, poder jugar un poquito con el, o en fin. También suelen venir con ritmos y demás, y otra ventaja que suelen tener ambos, es que ya vienen con USB prácticamente todos, ¿no? USB mini, que vamos a poder utilizarlo como controlador, para mil sonidos, informativa musical, o para grabar también, ¿de acuerdo? Y esa es la principal diferencia, luego en función de edad, que ganas tengáis, a qué lo queréis enfocar, es decir, si tienes muy claro que quieres hacer piano, y estudiar piano, y vas a ir a piano a muerte, piano digital. Ahora bien, pues mira, me ha dado por ahí, por empezar, por aprender, ve que tal, teclado, ¿vale? Así que nada, esperamos haberos ayudado, y nada, ya sabéis, cualquier duda o lo que sea, nos dejéis en los comentarios, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, que estamos con un montón de novedades que vienen fresquitas, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo vídeo. ¡Gracias!